bienvenido gente buenas noches buenos días buenas tardes como estamos como siempre en todo lo alto relajaditos lo más relajadito que podemos estar disfrutando de la vida como veis en la run anterior nos ha tocado una buena build la verdad nos ha tocado una buena build y tenemos ahí un pesi fly que nos ha tocado no me quejo de la pesi fly pero no hemos ido tan fuerte no así que sin más charlas ponemos 36 hola a todos el en estria a la de una a la de dos en todo lo alto amigos vamos a ver qué sale pico vale tenemos cuatro de daño y ya está mira strange vale hola mis niños de youtube hola mis niños de youtube hombre el pico te ahorra lo que es lo que es la bomba para buscar la secreta no también para romper esa roca marcada tío así que eso está muy bien tío buenas stats sí la verdad que sí tenemos hemos empezado con con buen daño por lo menos está bien tío ahora pilla ese corazón azul vale si matamos las las caquitas de un de un hit perfecto gente cuidado 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 eh cuidado eh y además destrozar los jarrones que puede salir el descuento y esas cosas también o arañas o arañas vale vale aquí no está vamos vamos a buscar la super secreta ahora eh el niño lo veo muy lo veo muy blanco no gente no no lo veis muy blanco tío eso eso me interesa eh eso me interesa gente lo lo vamos a usar ya ah no no vale a lo mejor se acaba vale se acaba creo eh guati te ha pasado el corazón azul lo sé lo sé lo sé por si me dan o lo que sea tío ah no se cambia de ítem que caca no no se cambia de ítem el edén parece un personaje de jojos un personaje de jojos aquí voy a hacer algo gente vale si sale bien aquí voy a hacer algo ahora no no quería bueno pues ya está al final lo voy a pillar porque sí porque me que me va a dar un objeto de pacto tío que dice que dice que pena gastarse un corazón por eso tío sabéis que gente voy a mirar cuantos cuantos corazones hay un un dos tres cuatro cinco seis nada no paso 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 de darme paso de darme gente está la cosa muy mala paso paso tío te ha dado cuenta Alex tío relajadito despacito son música de videojuegos tío no me quejo eh no me quejo últimamente bueno antes ha salido música de kingdom hair y esas cosas tío relajadito eh relajadito y despacito nadie habla de los esquives de Wati eh cuidado voy a buscar el The Infinity gente nominante que la Otro Infinity Si Otro, otro Con uno no me basta Con uno no me basta Infinity al cuadrado Si, si, si The Moon Invertido Vale, no, Invertido iba a decir yo Hablando Hablando de Invertido Eh, lo voy a Utilizar aquí Eh Nope Nope Eh Cuidado Cuidado, eh Está la cosa muy mala, gente Está la cosa muy mala Vale 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 Deep Pocket Pues me pillo esto Si apenas casi nunca tengo Dinero, tío Vale, no hemos ido ni a la amarilla Todavía, eh Estoy separando mucho el Deo Del L2 Del mando Porque a lo mejor lo pulso sin querer Y se lía ya, eh Se lía ya, compañero Se lía No, planetario no Planetario no Planetario no No, 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 no Vamos Vamos Madre mía Me están tocando solo activas, gente Me están tocando solo activas, tío Y eso no es nada bueno Ya ves Que si me venía bien, tío Me da mucha Mucha vida esto, eh Y voy a entrar Vale Judo Perfecto, gente Me lo pillo ya Vamos ¿Quién ha dicho planetario? Pluto Ah, no El Mercurio Me creía que era Pluto Me confundo siempre con Pluto, tío Os lo juro Siempre me confundo con Pluto, tío Desproporcionado Sí Sí, sí, sí Cuidado Volví Y acabé la tarea Grande Hay que acabar antes las tareas, gente Siempre hay que acabar antes Uf Uh, me encanta esa canción, tío La verdad Un final ¡Los fuegos de Bezz�! Ya que S Si te muestro el�e, tengo muchas cargas. ¿Ahora? No creo que hay Order de la infla. Si. 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 Ah, a ver. Es el mundo que te lo explica. ¿Para qué sirve ese ítem? ¿Cuál? ¿Cuál de ellos? Buah, hostia los ítems que están saliendo. Sí, a ver, yo estoy concentrado, pero hay veces que me dan sí o sí, tío. Arroz con atún, nadie lo preguntó, pero ahí está. Y mañana tengo exámenes que más tarde repasaré. O a repasar, tío. A repasar ahí toda la suerte del mundo, del gran Watilay. Vale. Cuidado. 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 ¿Cómo predice el Shad, eh? Ya ves. Uh, eso puede que me lo lleve, eh. Me lo llevo, gente. Eso sí, eso sí me lo llevo. Él... ... 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 Y a veces son justos, no me lo perdonaba. ¿Por qué? Seguimos a la porcentaje de la gama, si el ajo es que yo no me lo perdonaba. Y la de la gama me lo perdonaba. Y nada de gama. Pero... Al Theo, si no, ¿está bien? Casi por eso. Donde que tienes la gama. Acuérdame. Hemos clic en la gama. Esperamos. Dejan saltar al barrio. Sin embargo, no me dejaste. Sobre el arco de tu boca. Y, para que me copias. Pero nunca hemos visto. No, no, es casi esto. Y, aunque el arco de tu boca no enende. Y a ver, el mando de Play 5 Yo todavía Ni lo he probado ni nada, ¿eh? Todavía ni lo he Ni lo he probado, tío Vamos ahí, ese serafín, tío Ojo, ¿eh? Que ha salido trampilla En la única seta que hay, ¿eh? En la única seta ha salido La trampilla, tío Desproporcionado esto, ¿eh? Ahí está Madre mía, hoy la máquina No sufre nada No sufre nada la máquina hoy, tío Vamos Vale Vale Empezamos aquí Vamos a pillarlo Que también es buenecito el Lila Amadun Vamos a pillar los corazones que hay aquí Y seguimos para adelante, gente Estamos... Bueno, es una run Más o menos normalita Igual Sí, sí, sí Uf Adiós, niño No hubiera puesto tú la bomba ahí, hombre Anda Vale Salió tonto, ¿eh? Hombre, es que... Es que manda cojones Es que manda cojones, niño De verdad Vamos Como lo dice así rápido, ¿eh? Otro vez la mantequilla, ¿eh? Estos son... Gracioso el corazón, ¿eh? Más... Más gracioso Oh Qué va, ¿eh? Y se lo carga solo, tío ¡Ja, ja, no! ¡Ja, ja, no! Claro ¡Ja, ja, no! Vale Vamos ¡Ah! ¡Me pica! Vámonos Madre mía ¡Ah! Iba a decir Madre mía lo que está esquivando Vale Más vida Pues nos vamos, ellos ¿Para qué vamos a seguir esperando más? Guati Si dos personas usan mandos para ser remote play Se asignan diferentes jugadores, ¿no? Claro Tú puedes seleccionar el mando 1, mando 2, mando 3 Desde el... Desde el menú ese, ¿no? Del remote play Esa es la segunda pieza de Guppy, ¿no? Gente, a ver Sí Hemos pillado la pata Hemos pillado la pata Es segunda pieza de Guppy ¡Ay! Pica al ojo Listen Qué guapa, ¿no? La mucha que está saliendo, ¿no? ¿Qué haces? ¡Saliendo en mi cara! Qué bastardo, tío Vale, voy a poner una bomba por cegazo Además, utilizo A la vez que utilizo El... La daga esta Que ataque el... Míralo Ese Torregross Le ha gustado Le ha gustado el Torregross Le ha gustado El... Le ha gustado ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Regalito Vámonos a la secreta, gente Vámonos a la secreta Vámonos a buscar la secreta A ver si está aquí Vale Que no... Que no tengo más bombas Ya no sé, gente Siempre estoy buscando ya La secreta, ¿no? Por si salen cosas Lo que podrían salir, tío Con lo que cobran, ¿eh? A ver dónde podía estar, tío Pero me han jodido en la RAM Contra Interlost Pero no siguen la misma partida De antes, tío Oye, no... Todo... Todo lo que salió antes ya Ya no salen tantas cosas Una mierda Una mierda va a salir ahora Va a salir una mierda Ha roto la pool Ah, en medio de la... De la postrash Eso, joder Sí, sí, él Vamos Hostia Hostia Es esa, ¿o qué? Bueno, ahí te pone arriba la música, ¿no? Menuda mierda Está muy desproporcionado Sí, sí, sí Pues no tengo nada No tengo bombas No tengo... Apenas tenemos llaves Ni dinero Bueno, dinero ya pa' qué, ¿no? Yo qué sé Está ahora... Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Dale, 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 dale Que no falte Vamos ¡Ah! Dear Meat Buena, Wati Buena, Wati Madre mía Cómo me salta encima el cabrón Al final me tienen que dar, tío Alocado muy bien, tío Estoy aquí en plan concentrado, ¿sabes? Porque no ha tocado run fuerte En plan... Desproporcionado Pero... Uff Cuidado 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 ¿Esto es más? Lo que se puede quedar Dejado Nouties Cómo me cine Cuidado active Cuidado, ¿eh? No matillas hn Vale, hemos llegado antes Hemos llegado antes a la sala del boss, gente Hijo Ah, vale, me creía que me había dado a mí Da igual Que le den Eh Vamos Vale Uff Qué nervios, eh Qué nervios, tío No te pueden dar eso, tío Y fijaros el daño, eh Que me dan mucho, mucho daño por el tema de De la daga esta, eh Si no, si no, nada, eh Que vamos 4 con 15 de daño, gente Vale Vale, se han quemado Mira, ahí se me marca la llave ahí Vale Al final me tenés que dar, ¿no, hijo? Vale 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 ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 Perdonad que no hable mucho ahora, tío Sí, sí, es que ha tocado solo activas, tío Ah, vale, porque también llevaba Un trinket En el que cada vez que tú usas la activa Se te cambia, ¿no? Hasta que me salió esta, tío Que más o menos me está salvando, tío Vale, todavía no he llegado a los corazones rojos Y fiaros el daño, ¿eh? Fijaros el daño, tío Hijo de la gran Puta, tío Me va a tener que dar fina, tío A ver Uy, ya, ya, ya he pillado corazones, tío No ha salido nada, ¿eh? Pero nada, tío Nada, tengo que encontrar ya al Blue Baby, tío Yo no sé cuántos, cuántos corazones tengo No sé si tengo cuatro rojos No sé si tengo cuatro rojos O yo qué sé, tío Madre mía Qué miedo, qué miedo, tío Coño, puedo hacer esto, es verdad, joder Ya está, joder Ni me... Ni me... Ni me acordaba, tío Ni me acordaba, chavales Que podía irme, tío Uff Bye Vale Vamos a quedarnos aquí un rato A ver si no salen cartas buenas O lo que sea, tío Tengo corazones azules, al menos Y a ver si ya no nos vamos, tío Bien, pero la hora, ¿eh? Qué perro Otro Hangman Mercano Y el último un corazón Vaya ya Oh, te la hice a las dos Hangman No sé, pero no sé Es verdad No sé 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 No Madre mía, tío Lo conseguimos Por Dios, tío Oh, qué alegría, macho Pues nada, gente Al final lo conseguimos Es lo que tienes esto, gente Tener paciencia, tío Hacer lo más lento posible Mirar todo el suelo, tío Y nada, y si os sentís seguro, para adelante Así que, gente Muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí Tenía abajo en la descripción del vídeo El canal de Twitch, el canal de Discord Todo, gente Suscribirse, darle a like Compartir al canal, os quiero Nos vemos en el siguiente vídeo En todo lo harto, amigos